¡Aguanta la lancha, te voy pa' catar! ¡Aguanta la lancha, te voy pa' catar! ¡Ay, Belencho! ¡Ay, Belencho! ¡Que estoy muy asustada que yo tengo mucho miedo que necesito un vaso de agua! ¡¿Un vaso de agua?! ¡Sí, por favor! ¡10 pesos! Pero, mija, que lo tuyo es obsesión con el dinero, por favor... ¡Ya, que tengo que vivir de algo! ¡Yo tengo que vivir de algo, claro! Es que, ¿sabes qué me pasa? No me diste el vaso de agua. Bueno, espérate, espérate. Yo te lo doy después. ¡Ya! Bueno, bien, bien, bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Es que yo vi a mi mejor amiga. Espérate, espérate. ¿Cómo me va a quedar pendiente? Otro 10 pesos. ¿Eh? Bueno, porque tú pediste un vaso. Tenía una botella que vale más que el vaso. ¿A que te escupo ahí el bucha? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, coge. Mira. ¿Sabes qué me pasa? Que yo vi a mi mejor amiga y al lado tenía un animal que era muy peligroso y le podía hacer daño. Entonces, yo estoy corriendo y estoy buscando a alguien que me venda un arma de fuego. ¡Tú! Mira para allá. Mira para allá. Mira para allá. Todavía no comprendo lo que tú quieres cazar, pero debes de comprar la escopeta que yo vengo. ¡Ay! No sé, que lo que tú no tienes, ¿por qué no existe? Claro. ¿Cuánto me cobras? Eh... 200 pesos. ¿200 pesos? Ajá. ¡Qué barato! Bueno, pero 200 pesos aparte del cañón, que son 300 pesos, el gatillo, las balas, 350 más. Son... 2500. La verdad que yo no sé ni para qué hable, pero bueno, todo sea por salvar a mi amiga. Voy para ti. Da. Ahí tienes. Mira esto. Mira esto. ¿Y la mira? ¿Eh? No, tú la puedes mirar todo lo que tú quieras. No, no. La mira, telescópica, la mira. Ah, esos son 25 pesos. Por aquí se ve todo doble. ¿Doble? Así mata a dos pájaros de un tiro, no importa. Ya. La verdad que tengo que reconocer que 20 pesos está regalado, ¿eh? Que 20 pesos está regalado, ¿no? No, no, pero está regalado, no, porque todavía falta, pues, te tienes que pagar por esto también, que está a mano, está hecha la madera. No, si un poco más, tú me cobras por la armadura, ¿no? Por la armadura, sí, dame 200 más. ¿Cuánto? Eh, ¿sabes qué? Y no me cobres ni un peso más porque yo necesito... Ajá. ...alguien que esté para llevar este aparato, esta cosa. Porque yo no sé qué hacer con esto. Ok. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Voy para allá. Voy para allá. Mira esto. Lo mío no es povería. Si tú me vas a pagar, yo a la hora de cazar lo hago con valentía. ¡Ay, qué valiente! Mira esto. Perencho, safari, sociedad anónima. Ay, qué valiente tú eres. Bueno, ya firmamos el contrato. Claro. ¿Cuándo tú me cobras por tus servicios? Bueno, mira, por los servicios míos yo te cobro nada más que 20 pesos. Ajá, me parece bien. Por cazar el animal, por cazar el animal 1500. Lo que tú quieras, que vete a esa justicia ahí en la bobería de lá. ¡Coge! Ni lo cuente. Agarra ahí que por ahí viene. ¡Mira este día! ¡¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡ etcetera! ¡En este momento, yo los declaro cazados para hacer que te toque! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video.